¡Vení! ¡Vení a la parte renovada, doctor! ¡Cuénteme! Hay un color ya. Ah, bueno, sí. Estival. Sí, como corresponde, ¿no? Hay que ver, les traje pan dulce, les traje turrón, digo, porque todavía seguimos como con ánimo festivo. Hay que ver, como decían ustedes, cómo le cayó a cada uno de los equipos este pequeño y mínimo parate que tuvieron de 10 días para volver a la Liga. Recién Fernando les decía cómo llegan cada uno de los equipos. Malvin está cuarto en la tabla, viene de haber jugado su último partido y terminarlo con victoria frente a Atenas. La historia es distinta para Goez, que cayó con Nacional. ¿Saben cuántas veces se enfrentaron en la Liga estos dos equipos en lo que va de la Liga Uruguaya de Básquetbol? 26 veces. 20 de ellos fueron victoria para el playero. Gracias, Diana, con muchos cruces de playoff, sobre todo de cuartos de final. Se dieron tres temporadas consecutivas de Malvin eliminando a Goez. Con aquella peculiaridad que ganaba en la fase regular Goez y no podía ganar en la fase final del torneo. En el Palacio Peñarol, tal cual. Y en el otro rincón, como si fuera el retador, está el señor Juan Pablo Taibo. Buen año, Juanpa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches para todos. Feliz año para todos y gracias por acompañarnos. Hablar del equipo de Malvin, que tiene el plantel completo y que, por supuesto, ha aprovechado estos días para insertar al pelado Sebastián Bajes en el plantel de Pablo López. En la primera rueda, el triunfo fue justamente para el playero, en Plaza de las Misiones, 87 a 77. Goez, que hoy suma a Baxley. Promedió 26 puntos en 11 partidos en Biwa en la temporada pasada. Ahí está Pablo López, el técnico que ha llevado a Malvin a sus cinco estrellas en materia de Liga Uruguaya de Básquetbol. Cuando se está presentando al staff técnico del Club Malvin que tiene como coordinador en la parte de preparación física, Carlos, a Jorge Olalde, quien fuera, bueno, oriundo de Montevideo, campeón federal con cordón. Este homenaje que están preparando los dirigentes de Malvin donde incluye este reconocimiento a la parte de la rama femenina del club y también de divisiones formativas. Está Sabina Velo, también la duraznense. Lorenza Martinelli, bueno, todos los profes que trabajan en Malvin aquí en la parte formativa se va a preparar la ovación para Fernando Martínez, el máximo ídolo deportivo que tiene el Club Malvin. Ahí está el aplauso para él. Cuatro de los cinco títulos de Malvin en Liga con Fernando Martínez en el plantel, Carlos. Exacto, exacto. Y hoy es la primera vez que el pelado Vázquez hoy en Malvin va a enfrentarse a Gó después de su pasaje de muchas temporadas. Sí, sí, cuatro temporadas en el conjunto misionero. Y Sebastián Vázquez que juega sus primeros partidos. Había debutado en Tacuarembó en aquel partido entre Malvin y Nacional que también vivimos por esta pantalla. Y tras ser el capitán de Gó es emigrar al básquet del argentino, a Olímpico de la banda. Hoy está defendiendo la camiseta del actual campeón de Liga. Hay otros seis partidos que componen la tercera fecha de la ronda de revanchas. Ya avanzados casi cerrándose los primeros tiempos en los diferentes escenarios. Sí, Juan Pablo. Por ejemplo, final de la primera parte, Urunday sin Emilio Tawada, 40. Aguada, 37. Está por terminar el primer tiempo también. Olimpia, 39. Vigua, 37. Terminó la primera parte. Maccabi, 53. Verde y Rojo, 41. 41, 44 para Trubil, 37 para Sayago. 56 para Nacional, 34 para Welcam. Y el partido que nos queda, Atenas vence al defensor Sporting, 43 a 41 al cabo de los primeros 20 minutos. Bien, hay varios debuts. Antes de comenzar el partido, está bueno establecerlo en las diferentes canchas en esta etapa completa de Liga. Por ejemplo, está debutando Jeremy Sasmith en Vigua, el ex jugador de Aguada, en el pato de Villaviarich, en ese partido que decía Juan Pablo en la cúpula frente a Olimpia. Están debutando Panchi Barrera, Jaime Lloreda, que en realidad son retornos a Brake y Maccabi, y Stefan Pettigrew, aquel extranjero que jugara en Aguada hace algunas temporadas atrás. Los tres en Brake y Maccabi. Ya avanzada la fase regular. Y por ahí quedamos, ¿no? Ah, el debut también de Kelly, el nuevo extranjero en Defensor Sporting, en lugar de Corrin Henry. Como base, nuevo base, nuevo conductor en el equipo orientado por Álvaro Ponce. Y Nacional ha confirmado en la jornada de hoy a John de Grout, el ex Aguada, con vastísima experiencia en el básquetbol argentino, San Martín de Corrientes, Boca Juniors, diferentes equipos de la vecina orilla, que llega para ser el tercer extranjero del equipo tricolor que va decididamente por el anillo de liga, Carlos. Ese quiere pegar el salto. Fue por ese jugador que es experiente, que tiene buen pasaje por el básquetbol argentino, como decía Fernando. Y llega un nuevo extranjero también para Sayago, que sigue apostando, ¿no? Exacto. O sea, la situación complicada que tiene, se le va a Emiliano Lleano, pero también va a buscar un extranjero. Llega Calvin Warner, el ex jugo de Ciudad Olimpia, al equipo de Sayago, que es un mano a mano con Welcam por el otro descenso, ¿no? No, verde y rojo, la tiene muy complicada. Ahora, Sayago tiene posibilidad de jugar una ficha de recambio, ¿no? Exacto. Los jugadores de la DTA pueden jugar como ficha de recambio. Viste que el reglamento cambia tanto que... Usted como es abogado... No, bueno, pero en la anterior temporada, sí. En esta tengo mis dudas. Juan Pablo de repente me puede auxiliar. Pero deja lugar, al menos, para la ficha de recambio ya no en el equipo de Sayago, que la tiene muy complicada. De hecho, en realidad, Sayago en cancha está 0-15, no ha ganado. No, y está uno abajo de Welcam. Está en igualdad de condiciones con Welcam. Pero como ha perdido los dos partidos, está uno abajo. Exacto. A empate entre Welcam y Sayago, el que desciende es Sayago. Por haber ganado los dos partidos en Welcam. Hasta ahora ya se jugaron los dos partidos, de hecho. La imagen para Fotios Lampropoulos, el griego, el 4 que tiene Malvin. Mucho recambio, mucha modificación, mucho movimiento en los diferentes equipos de liga y yo creo que de aquí hasta el final va a ser una constante. Además, la paridad es tan grande, Fernando, que uno dice, bueno, si pego un buen cambio y potencia del equipo puedo llegar a definir y esa es la gran verdad. Creo que todos hacen el esfuerzo y me parece que viene por ese lado. Malvin, estoy seguro que lo va a hacer de acá a fin de año, fue y trajo al pelado Sebastián Baje, ¿no? Exacto. Por probado. Y bueno, y va a pegar el cambio también hasta el fin de año. Yo no creo que cierre con estos tres. Sí, ya hay algún rumor incluso en Malvin. Haber Camp, el hombre que fue la campeona el año pasado. Exactamente, Harper Camp y un probable retorno en el mes de febrero. De Malvin esto no es que me lo desmientan pero tampoco me lo aseguran. En realidad, de los candidatos al título toca Nacional ahora con The Growth, toca Defensor Sporting con la llegada de Kelly. No tocan por ahora Malvin y Aguada, que son los otros aspirantes grandes que tiene esta temporada de Liga. Rick, script, pas por Schale, Schale con Martín, ¿no? Y vemos si la podemos dar ahí. ¿Ah? ¿Qué cosa la llevas vos? ¿Cómo se la ha dicho? Otra cosa. ¡Ey! Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí va Malvin a la cancha, Marcos Cabota en la base, Nicolás Mazzarino, el capitán del equipo junto a John Glover, adentro Fotius, Lampropoulos, el griego y Atila Passos, el nacionalizado oriental, el hombre de la selección, los cinco de Malvin, Goez deja a Walt Baxley en el banco, en el comienzo, en su estreno en esta temporada de Liga. Goez con Fernando Martínez, Martín Aguilera, Rodrigo Brause que va como titular y adentro Yare Cho y Rich Jackson. Va a estar bueno en duelo de Atila con los dos grandotes de Goez. Carlos, de hecho, juega el goleador del campeonato por promedio que es Yare Cho. Exacto, va a ser duro ahí para Malvin, una de las zonas del rectángulo de juego donde más le duele al equipo de Pablo López. Esta linda camiseta que en realidad no es la de alternativa, no es la camiseta oficial de Goez manteniendo los colores pero cambiando el diseño. Exacto. Malvin va con la indumentaria de alternativa, todo de claro. Es la de claro con un bolsar local, oscuro el visitante. Yo para saltar en Goez está pronto Atila Pazos por Malvin. Gonzalo Salgueiro el árbitro central junto a Enrique Ferreira y Martín Pedreira la pelota al aire y ya juegan por la fecha de número 3 ronda de revanchas de la edición 2018-2019 de Liga. Malvin y Goez aquí en el canil lo vimos en producción de Tenfield a través de la pantalla de BTV. Rich Jackson al bajo para Aguilera ahí está el freventino sacando a tiempo para Martínez. Fernando el doble para Goez que inicia 2 a 0. Cabot en el transporte Marcos se abre el Ampro Paulos Mazarino y al corte adivina línea de paso Aguilera y vale todo Martín hasta adentro Aguilera a doble misionero Cabot en la salida ahí está Marcos diagramando la ofensiva cortina de Atila para que reciba Mazarino abierto el Ampro Paulos Atila lo chequea Rich Jackson ahí está Pasos revierte Bárbaro para Mazarino y el Cardinal es triple arranca bien el año de la mano del capitán Carlos buen triple de Mazarino recién había habido también un buen robo de Aguilera con corrida arranca interesante el partido yo el pase para Rich Jackson se juntan los internos el juego de postes en el tiro Rich Jackson abierto el doble para Goez que comienza con un 100% de efectividad decirle a la gente que se escuchan mucho los cánticos del Misioneros porque los tenemos atrás pegaditos a la espalda con sus cánticos canto en cualquier momento esta es la segunda de la batería de canciones que tiene la gente de Goez Cabot buen pase para Atila la Liuk el doble para Malvinas que golazo que golazo mano izquierda un pase notable de Marcos Cabot la volcada espectacular de Atila y ahora yo tira luego de dejar por el camino Lampropoulos el doble para Goez que gana por un triple Cabot en el transporte Jower 100% de efectividad a lo largo del partido hasta ahora en estos 2 minutos 15 Mazzarino con Cabot ahí está Marcos acepta ahora la cortina alta de Atila el pase por izquierda para Fotibus triple para Malvin que lo empata aparece el griego ahora pisa línea de fondo yo la primera pérdida ¿no? de la noche si la primera no es la segunda ¿te acordás del robo de Aguilera Mazzarino? esa fue la primera Cabot en el transporte 8 para cada lado viene para Mazzarino custodiado en el comienzo por Aguilera que generalmente va con el mayor generador de juego rival el doble ahora de Glover impresionante el porcentaje de efectividad 10 de 10 para Malvin 8 de 8 para Gómez ahora Martini el balón custodiado por Glover roza la pelota Glover en defensa Brause y un pase al eje de la cancha Richardson posteado Brause intentando sacar esa ventaja con Mazzarino el balón afuera y con 6 para el tiro tiene que reponer Gómez desde el fondo de cancha gana Malvin por un doble pasamos ya los primeros 3 minutos de juego Martínez en la reanudación Gómez recupera Cabot contraataca Malvin Mazzarino Nicolás Cabot de ahí Marcos de ahí del rincón erró carga el rebote ofensivo Lampropoulos va a recibir Marcos ahí está Malvin en ofensiva Cabot jugando otra vez con la cortina de Atila el doble de Marcos a distancia abre 4 el placero convirtieron los 5 titulares de Malvin no si los 5 el go es Brause es el único que no convirtió y ahora Rob acabó que está intenso atrás Glover la va a hundir si podía agarrarla no la pudo controlar miró para el costado y ahí se produjo el error estaba estaba viva le faltaba la bolsa en nylon a Glover la picó en la arena de acá de la bajada por Mississippi ahora está Fernando Martínez en el transporte Fernando con Yarichó ahí está el goleador por promedio que tiene la Liga Uruguaya de Básquetbol acható mucho el balón y va a sacar Malvin qué necesidad le dan la bola todos llegan parados nadie busca una cortina para otro compañero para poder liberarlo para darle un pase en la cuarta pérdida de Bois toqué el timbre de las pérdidas ahora va Cabot con Lampropoulos defendido por Shaw el griego la tiene ahí está el ex Boca Juniors de Argentina Lampropoulos Mazarino suelto Nicolás cortísimo Glover la trae la hace rebotar consigue Lampropoulos le quedan 5 para el tiro recupera Goez que va en transición con Aguilera adentro Martín adentro falta de ataque ofensiva sanciona Gonzalo Salgueiro la primera falta del partido la primera de Aguilera estaba parado al lado de la jugada Salgueiro hay que ver cómo viene lo espera parado aparentemente Mazarino ahí está ahí se planta Mazarino está parado incuestionable bien pitado 5'32 para que expire este primer cuarto vos hablabas de yo recién promedia 35 minutos por partido 23 puntos Glover de espaldas con Brause y además 10 rebotes ahí está Glover finta de tiro otra vez Glover tira erra varios por el rebote lucha Fernando con Glover Glover con Atila triangulación con Mazarino Nicolás para Lampropoulos sacó para Marcos que de ahí tira y te mata triple para Malvin lo hizo Cabot que para mí es la figura en el comienzo hay un buen arranque de Cabot hay un buen arranque de Malvin en general un gol es impreciso muchas paredes le cuesta encontrar ahora juego colectivo un ataque es superior Malvin que abre la primera ventaja de 7 3 de 5 en triples para el playero sin intento desde los 6'75 para goles promediamos el primer cuarto gana Malvin 15 a 8 estaban 8 iguales ¿no? el parcerio de 7 a 0 perdón estaban 5 a 8 ya hay un 10 a 0 ahí está Fernando Martínez en el transporte lleva ante la presión de Cabot Fernando y el balón intenta salir Brause para recibir ahí está Rodrigo gira Joe no hay pase a la caída y hay otra pérdida de Goes que es millonario en pérdidas a esta altura de la noche debe llevar 6 mínimo exacto y esa es la molestia del color rey que ya ha pedido un minuto con 6 contra 3 Martínez va ahí está Fernando le amaga a Tila va hasta adentro Martínez la pierde Goes Lampropoulos pareció falta de Joe y va Malvin con Cabot pase para la derecha Mazzarino Ronnie Colás cachetazo que le queda Glover está Grogui como un boxeador Boes en la cancha Glover goble y saca la falta hay premio para John Glover la falta de Brause es la primera personal segunda colectiva imperiosamente debe pedir el minuto que es ese tiene que dárselo ya hacemos la pausa Gana Malvin sobre Goes 17 a 8 4 a 20 del final del primer cuarto volvemos Carlos se amplía el parcial siguió de largo Malvin siguió de largo Malvin pone un 2 a 0 después del empate que había logrado en 8 y Goes ahí se paró aparece Cabot generando y convirtiendo aparece Mazzarino arrastrando marcas generando espacios aparece generoso también el griego que rebotea que pasa que asiste aparecen los triples aparece el juego Goes se pierde en el partido empieza a perder pelota tras pelota la lleva 7 pérdidas Goes en lo que va del partido que ahora hay jugada de Goley Full con un libre más para Malvin que puede abrir ventaja de 10 en un rato Juan Pablo nos actualiza que es de la vida de los otros 12 equipos de liga que están volviendo a la actividad en esta noche de viernes 4 de enero diferencian las pelotas perdidas diferencian los triples y diferencian los rebotes todo a favor de Malvin 4 para el playero 1 solo para Goe en los rebotes embocó Glover la diferencia es de 10 Glover es uno de los goleadores con 5 puntos se le trae cabot y manda presión Malvin Martínez con Brause Rodrigo Marcos la ofensiva ahí está el oriundo jugador de Vigua pone para Charecho Aguilera le quedan 8 para decidir a Goes muy trancado falta de cabot como compran la primera persona de Marcos momento del debut en Goes para Walter Buckley y el Colo le debe decir arreglame esto ¿no? sí aparte no tiene explosión el ataque de Goes frenado estacionado muy previsible no tiene sorpresa descansa Brause correctamente saluda Baxley a Gonzalo Salga y era una vuelta al bajo el uruguayo Baxley que jugó el año pasado por Vigua promediando 26 puntos en los 11 partidos que jugó para el Pato Rich Jackson casi adivina Cabot muy arriesgado el pase de Jackson y ahora le quedan 8 al Misionero Fernando Martínez para reponer ahí está Baxley acompaña con un step largo Atila Pasos ahora Aguilera prueba Martín Guerra Atila y el rebote la salida con Marcos Cabot lleva Malvin 10 arriba el playero Mazzarino maniobra sobre Martínez ahí está Nicolás situación de pick and pop con Lampropoulos el rol griego gana Lampropoulos Lampropoulos baja la bola doble en contra de Jackson para mí a Mazzarino el gol no Galichio si fue en contra va el capitán fue en contra no fue a Atila ahora la vemos la vemos de nuevo para mí fue Jackson el que la terminó impulsando ahí está el tiro si, si tiene la mano de Jackson Mazzarino con los Reyes adelantados suma dos puntos en su cuenta individual la falta la falta es de Fotius es de primera persona la segunda colectiva de Puyo una de las reglas que no ha cambiado pese al vértigo del básquetbol mundial Carlos en la regla FIBA esto viene de hace año ¿no? doble en contra para el capitán si, para el capitán eso si bueno aquí no hay otra ¿no? que otro camino encontrás es la solución más fácil y un sorteo no van a ser y no creo que no al más alto al que lleva más puntos hasta el momento no queda mucha vuelta rompió el 15 a 0 muy bien con ese libre de Yarecho va a tirar el segundo libre está tirando y invocando también hace una aclaración importante que hay un cambio es al capitán en cancha si el capitán no está en cancha tiene oficio de capitán en el momento perfecto perfecto es así tal cual en definitivo es al capitán si señor dale 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 si se pone Rottweiler también aquí va Martínez va Fernando picando la bola la lleva Martínez gana Malvin que le ha hecho 20 puntos en 7 minutos algo es falta de Atila pero no la vi no pareció de acá la falta de Atila pasa a ser la primera persona la tercera colectiva le cierra la línea perfecta para mí error de Pedreira en el pitazo con 17 para el tiro se repone Goez este es Rich Jackson busca tirar la Atila tarea complicada atrás para Aguilera abre el ángulo de pase Aguilera para Jackson tira el zurdo erra el rebote es de Atila recién gole le da la pelota a Jackson los 5 jugadores parados abiertos mirando a ver que iba a hacer Jackson no hay cortina está todo muy previsible nadie se involucra sin pelota nadie Atila Pasos de espaldas luchando con Jackson le va a tirar hace el ángulo de tiro erra Atila Baxley Martínez va Fernando se frena Fernando Martínez ahora penetra rompe tira doble para Gómez aparece Fernando cabot mazarino con la cortina de Atila jugaron notable el picanrol Atila falta falta de Aguilera arriba que dice que no me llama la atención la mata de Martín Aguilera es la segunda persona y tercera se viene en Santizo y super bien y protesta le toca el brazo codo todo absolutamente todo ahí está el pase es clarísimo la falta aparte Carlos hay una realidad no puede llegar nunca y arriba claro exacto si vos me decís lo va midiendo a dos metros va arriba y salta porque tiene un timing impresionante todavía pero parado saltando tapar la tira complicado se fue de la cancha Jackson con dos puntos error primero el hombre ha nacido en Volta Redonda estado de Río de Janeiro ahí está Atila está Borsellino Gómez otro compasado campeón en Malvin dos títulos de Liga el Tito con el equipo Pleyero Martínez va Aguilera la tiene Martín por adentro ahí está Aguilera baja a doble para Gómez y ahora atacando el aro tiene respuesta Carlos por la manera contra esas penetraciones para sacar algún punto le había costado mucho contra la defensa plantada de Malvin es de 6 a 0 el parcial que pone Gómez John Glover ahí está Glover tirando el doble no lo pudo intimidar yo y se termina el primer cuarto Baxley ahí está Baxley por derecha para Aguilera Borsellino de espaldas el Tito lo chequea Zuberviel ahora Gó tiró a distancia Arroyó le están flotando a Gó como medida y si de ahí no que tire Santizo va a cruzar Mazzarino por el fondo de la cancha lo defiende Baxley buena cortina de Zuberviel Nicolás hostigado le pita le pita la falta el número 23 a Baxley es la primera persona lo pita tarde me parece pero creo que se le va arriba me parece que está en el aire cuando lo toca Baxley ahí está ahí se abre ahí va el tiro parecería estar en el aire todavía ahí lo vamos a ver mejor ahí se levanta le dan los libres a Nicolás 41 segundos para el cierre del primero anotando el salteño el primero para mí hay un pequeño toque cuando Mazzarino está en el aire al final 7 puntos para Mazzarino goleador hasta ahora con López espera Cerres los 2 adentro para Nicolás al banco Mazzarino se va con 8 puntos sin goleador ahí va otra vez abajo con la pierna y la cola después le voy a dar la derecha a Sargeiro aquí transporta con dificultad Martínez lo cierra sube bien el pase para Borsellino 10 para el tiro 24 para el final del primer cuarto Aguilera Maga se va Martín arrancó para adentro erró Aguilera le queda Aguilera tira Martín falta de Glover para mí sí en el número 21 la falta es la primera persona se prepara Delepiane y va a ingresar por Aguilera después de los libres Delepiane que venía siendo titular antes de la llegada de Baxley hoy prueba con Brause para agrandar el perímetro el color rey por lo menos en la alineación titular esto va variando Baxley va ganando confianza y minutos en Bocu Aguilera está a 10 goes los dos en colectivas Corio Cabot en Malvin se viene con la 10 en goes Wolwen se fue en la cancha Martín Aguilera en goes con 5 puntos un rebote y dos recuperos hay una ventaja evidente grande a favor de Malvin de Cerre sobre Delepiane a ver si juega por ese lado Suburbiel abierto juega Cabot con Glover ahí está John Glover lo chequea Baxley tira Glover adentro el doble para Malvin 3 segundos y se acaba el primero Martínez va Martínez va Martínez afuera final de los primeros 10 minutos en la avenida Legrán está ganando el campeón sobre goes por 12 27 a 15 Juan Pablo Taibo bien agradecemos a Pablo López que te gustó de tu equipo en estos primeros días alguna cosa defensiva no muchas pero alguna cosa defensiva que no te gustó y querés solucionar ya flukees un poquito más de pases en el ataque para llegar al movimiento de poder gracias la pausa y volvemos gana Malvin por 12 en su cancha estamos de regreso gana Malvin aquí en la avenida Legrán por 12 Carlos en algún momento ganaba goes 8 a 5 en un momento ganaba 8 a 5 pero se frenó de ahí apareció Malvin miraron los problemas en goes en ataque miraron las pérdidas y Malvin se las castigó y empezó de la mano de Cabota a generar fuego a lastimar aparecieron triple apareció Mazzarino Lampropoulos apareció el trabajo de Atila cortinando trabajando cerca del sexto Malvin práctico y simple con un Glover que fue determinante en los primeros 10 minutos de partido le gana por 12 27 a 15 fue mucho más que un goes que arrancó bien y después se fue quedando con el correr del primer cuarto quedan menos de 2 minutos para que termine el tercero Grunday gana por 10 Aguada 54 a 44 quedan 4 minutos para que termine el tercero Vigua 52 Olimpia 50 promediando el tercero 68 Maccabi 58 Verde y Rojo le quedan 3 minutos 20 al tercero Trubil 55 Sallago 43 70 45 Nacional le gana a Willkamp Defensor Sporting 60 Atenas 59 y le quedan 2 minutos al tercero Está siendo un partido muy equilibrado Atenas con muchas bajas ante Defensor Sporting que es verdad también las tiene no está ni Bastón ni Dotti esta noche en el fusionado el más desparejo el más desparejo Juan Pablo Lejos Nacional Welcome ¿no? Sin duda y Urunday que ahora sacó 12 ahora hay triple de Suburbide la distancia muy repartido el goleo en el playero si es el cuarto triple además en 6 intentos 67% de efectividad 0 de 2 para goles en triples Baxley Mirá este dato 13 puntos de segundos tiros tiene Malvin uno en solo goles 7 son los rebotes ofensivos que tomó el playero y acá Carlos no estamos en periodo escolar pero fue a la papelería y sacó todas las carpetas Baxley absolutamente todas la segunda persona la primera colectiva el detalle en sus medias perdón Carlitos con el número 23 para Baxley acá hay un tema generacional ¿no? si es por un tema de idolatría la idolatría ¿es para quién? ¿para Michael Jordan o para LeBron James? es un tema también ¿no? Jordan si tiene que ser para Jordan no tenga duda no a ver es incomparable un talento con otro no incomparable pero los dos han marcado una etapa en la NBA sin ninguna duda pero digo generacionalmente para Walter Baxley no tiene que ser Jordan para mi hijo es el otro para la gente de esa edad me parece que no hay mucha discusión ¿no? ahí está el aporte de Mati es terrible las zapatillas son de Jordan y las medias de LeBron James al revés la zapatilla de LeBron las medias de LeBron calza lo mismo Baxe de LeBron ah usted dice porque son las son las de LeBron no sé como digo son las de LeBron bueno puso los libres Baxley está 3 el misionero Superbiel está Sebastián Vázquez en Malvin ahí está el pelado Constantizo quiebra juega afuera con Superbiel buen juego de pases con Lampropoulos que pasa mal atento Borsellino poco ha hecho el griego 3 puntos ha agarrado un montón de rebote 3 Joe tira no está bien Joe derrumpe en alcharecho pelota afuera va a sacar goes 1-11 jugamos del segundo cuarto gana por 3 el playero ya les adelantamos que el martes estamos en positos para Truvil Nacional a partir de las 9 de la noche en el marco de la cuarta fecha de la ronda de revanchas Juan Santizo ahí está el Pitu con Vázquez posteado con Martínez a ver si saca la ventaja el pelado ahí está Vázquez el Freyventino afuera con Lampropoulos a 5 metros erró Vázquez falló el cerco reboteador habrá libres para Vázquez quedó emparejado el pelado Vázquez primero para jugar el mano a mano y después para el rebote después del tiro fallido del Ampropoulos y ahí logra sacar la falta entonces si no se la pitan al extranjero ¿no? la falta de Martínez en la primera persona aquí está Sebastián Vázquez que va por su primer título de liga con Malvinas esta temporada errando el primero el Freyventino ahí va a estar está Vázquez con el segundo se prepara Sebastián tirando y errando los dos la toma Martínez la falta de Santizo en la salida en la primera rueda recordar ganó Goez jugando en Plaza de las Misiones ante Malvinas 87 a 77 Martínez y en Malvinas hay un jugador que salió campeón dos veces en la temporada 2018 Cerres campeón en Mayores y su 23 es verdad 26 hizo en la final contra Vigua ¿no? un animal Emiliano me explicaba que el apellido es Cerres al papá muchas veces le decían Juan Cerres en su etapa de Peñarol Canario exactamente pero él yo siempre lo trae como Cerres bueno Emiliano me dijo es Cerres muchas veces le ponen un tilde que no existe en el apellido así que vamos a denominarle como corresponde el apellido a Emiliano Cerres ahora el Ampro Paulos el doble para Malvinas transporta Fernando Martínez ahí está el capitán Misionero soltando para Nicolás Borsellino amaga juego de piernas tira el Tito doble para Goez que achica y se pone a 11 cuarto punto de Borsellino Santizo con Lampro Paulos en el pase picado Lampro Paulos le cobran falta a Tito Borsellino en la primera persona en la segunda colectiva de Goez a la banca yo a la cancha Jackson ahí vemos el doble con mano derecha con un medio gancho de Borsellino y ahí la falta en la reposición Vázquez suelta el pase para Lampro Paulos chequea Richardson Vázquez se agazapaba para recibir el griego la tiraba al fondo de cancha pérdida del playero es la quinta pérdida del griego de las seis que tiene el playero cinco son de la mano otra vez Fernando Martínez en el transporte Walt Bachelet Borsellino tira el Tito ahí está el gancho efectivo para Borsellino se pone a nueve el misionero la pausa y ya venimos había generado 15 de máxima Malvin Carlos es de 8 a 2 el parcial que pone Goe sí un goe que parece haber tenido plata en el banco porque vino Borsellino y le cambió un poco la cara para buscar un poco más de contacto Fernando Martínez con alguna penetración y después Borsellino ahí abajo rascando como a él le gusta lastimándolo mano derecha mano izquierda también y ahí encontró unos goles para por lo menos acortar cuando había sacado la máxima del partido Malvin sube la pelota Marcos Cabot gana por nueve el playero que va a jugar Liga de las Américas siendo el único representante uruguayo en la competencia en lo que sería la Copa Libertadores del Básquetbol a nivel continental del 18 al 20 de este mes jugará Malvin en San Pablo en una serie que tiene a Paulistano el equipo local Atenas de Córdoba que es el rival directo que aparentemente tiene Malvin y Titanes de Barranquilla pasan dos a la siguiente ronda y la gente de Malvin me decía que está buscando el refuerzo extranjero de un 5 de un interno bien definido para ir a pelear por la clasificación Baxley Borsellino trabajando con Fotios buen pase de Martínez pase interior para Borsellino hay falta y encuentra Petróleo no tenía nada para hacer Borsellino ni pique ni pase una falta se la pitan al número 31 al pelado Sebastián Bax al 37 a Fotios es actual griego es la segunda persona perdonaron tres faltas anteriores cobraron la cuarta o la quinta casi cuatro minutos del segundo cuarto lo gana Malvin por nueve llegó a tener 15 de máxima Martínez con Rich Jackson ahora Fernando pasa al rincón Brause se levanta error Rodrigo gana Jackson tira Jackson error y Atila es el dueño del rebote Pasos con Cabot es el quinto rebote de Atila Pasos quiebra Cerres Atila Cerres Emiliano se planta y va triple para Malvin lo hizo el Freyventino es el quinto triple en 7 para Malvin 71% de efectividad 0 y 3 para Goes hay doble rápido de Martínez para Goes va a volver Mazzarino con la llegada de Vázquez Carlos Malvin tiene 11 jugadores parejos para rotar en realidad Diez y Mesker y Gonche Díaz rotando también pero es un equipo un buen plantero un planter largo que en algún momento para mi gusto va a tener que tomar la decisión le falta carne en los extranjeros exactamente sobre todo en la altísima temporada cuando tenga que ir a pelear por defender la corona de campeón Mazzarino y Glover adentro descansan Cerres y también Fotios Fernando Martínez la tiene 10 abajo el Misionero ya están faltas Malvin Baxley entrega para Borsellino Brause amaga va bien hasta adentro Rodrigo está Brause falta de Atila la falta de Atila Pasos en la segunda personal tercera colectiva quinta colectiva ya queda en penalización al equipo que lo lleva primera vez en la noche que Brause va a la línea 5 de 7 en el Libre Paragos Brause tirando Brause errando el primero va a ir Rodrigo segundo lanzamiento plantado en los 5 metros con 80 anotando ahora adentro Santizo afuera Cabo eso es Malvin Cabo se va de la cancha con 5 puntos 1 de 2 en triples 2 recuperos en asistencia Juan Santizo ahí está el pitu ahora con Mazzarino al eje de cancha Nicolás hunde el balón en la pintura para Atila se lo lleva Jackson Atila la tapa arriba y va Goez contraatacando Martínez se frena esperan por Brause Borsellino solo Brause por el otro lado Borsellino Borsellino doble para Goez la reacción tiene un líder y se llama Nicolás Borsellino no tengas duda que si vino del banco le cambió la cara a Goez hacemos la pausa se pone a 7 el misionero estamos de regreso aquí la anterior fijate como lo intimidan Atila que buena tapa de Rich Jackson va bien arriba y después el doble de Borsellino Carlos que le permite a Goez estar a 7 unidades y Borsellino le cambió un poco la cara le dio otra intensidad al equipo contagió rebeldía y empezó a luchar ahí abajo y uno en los previos podía hacer un análisis donde lo puede lastimar o dañar Goez a Malvin y uno pensaba cerca del aro porque ahí con Jackson con Shaw con el propio Borsellino frente a Atila Paso pero sin embargo no pudo en el arranque recién con el ingreso de Borsellino empieza a lastimarlo Goez en la pintura a Malvin 10 los puntos aportados por los jugadores que vinieron desde el banco en Goez 8 de la mano del dito Borsellino 6 solamente a Malvin Mazarino tomando la decisión de no aceptar la cortina alta de Atila Pásquez Pásquez mano zurda erró corrige Atila doble para Malvin tomándose revancha rápida del anterior cuarto punto de Atila Paso que lleva dos rebotes ofensivos y cuatro defensivos pasa Martínez arriesgado para Baxley encuentra la falta en el camino la falta del Pitu Santizo en la segunda persona ya estaba en penalización Malvin por eso los libres para Walvaxley hay diferencia en colectivas esta es la sexta de Malvin contra dos de Goez la imagen para el debutante esta noche en Goez adentro el primero enorme pasaje en Quilmes de Mar del Plata jugando la Liga Nacional Argentina venía de Deportes Castro en Chile exacto y aquí va Baxley tirando anotando los dos cuatro puntos para él que tiró para cinco Santizo la lleva Martínez lo corre de atrás ahí está el Pitu Vázquez Mazzarino y la pelota ahí va Nicolás le pitan un pie a Jackson yo no sé si el pie va a la pelota o la pelota va al pie me queda más la sensación de que la pelota va al pie que el pie vaya a la pelota vuelve Aguilera a la banca Martínez en Goez ahí está la penetración de Mazzarino nunca ningún pie va a la pelota es la pelota la que busca este Nicolás Mazzarino tirando Nico Atila otra vez Atila otra vez la manda a guardar y tiene premio pasos hay un libre más para Malvinas y otro rebote de ataque de Atila y la penetración de Mazzarino forzado al rebote y cuando cae el intento de tapa por parte de Jackson le da doble y libre a Malvinas la falta de Jackson en la primera personal los puntos de Atila pasos 6 y 7 rebotes 20 puntos de segundos tiros para el playero está claro que Atila no adhiere al paro de Adión recoge toda la basura del contenedor tiene un libre adicional ahí está Atila anotando 10 arriba a Malvin Brause Rodrigo y la pelota Bachelet salta Atila contiene y recupera rápido a Jackson Bachelet el triple para Goves este es el sello de Bachelet el primer triple de la noche para el equipo de Plaza de las Misiones en 4 intentos Mazzarino Glower Sebastián Vázquez cruzando la pelota entre sus piernas el pelado ahora Glower está muy fino Glower el tiro de cuarta distancia Glower lleva 11 puntos 3 de 3 de media distancia Glower que es el líder en ofensiva que tiene Malvin en la temporada promedio 17 puntos por juego un talán pro Paulos en ese registro los 2 con 17 Santizo gana por 9 Malvin 2 minutos y medio y se acaba la primera parte Mazzarino arranca pasa a Santizo a contrapierna pide la cortina alta el Pitu gran pase interior para Glower Glower Atila buen juego de postes otra vez Atila gran asistencia de Glower y Atila es el rey ahí en la pintura y le pita y le pita la falda al Tito Borsellino el número 41 es de segunda persona la paciencia el pase al compañero mejor ubicado termina con la asistencia de Glower Atila Paso hacemos la pausa está 11 arriba Malvin y el patrón de juego de Malvin Carlos marca de que no hay que tirar de afuera hay que poner ahí el juego interior hay que lastimar y utiliza a veces el lanzamiento exterior como arma después de lo que es juntar gente y descargar así aparecía Superbiel así aparecía Cerres y bueno y así Malvin de a poco reacomoda un poco las piezas se había cortado la diferencia con el empuje de Borsellino con aquel triple de Baxley pero apareció Atila y en un ratito acomodó las cosas volvió Superbiel y va por el adicional Atila Pasos Malvin tiene 12 de diferencia los dos están en faltas 2 minutos 15 por jugar ya actualizamos que hay en las otras canchas en esta etapa completa que tiene la noche de viernes de la libre uruguaya Aguilera Rich Jackson Amaga Jackson lo cierra muy bien Atila lo cierra muy bien Atila Jackson tira como puede Rando Vázquez la trae para adentro Santizo Superbiel Santizo Superbiel Amaga la finta de tiro hacia adentro Vázquez suelto Vázquez suelto Vázquez suelto triple para Malvin y lo que a Goe le costó un montón Malvin lo hace mucho más simple no triple abre la máxima otra vez de 15 6 de 8 6 de 8 en triples para Malvin 75% 1 de 4 para Goe aquí está Baxley tirando y adentro y empieza a tomar confianza Baxley y los dos triples de Goe de la mano de Baxley que lleva 10 puntos pero tiene la diferencia entre un triple de Malvin y un triple de Goe el triple de Malvin generado por movimiento de jugadores por buscar al mejor ubicado el triple de Goe porque le dan el espacio y porque Baxley se lo genera él la falta es de Martín Aguilera y es la tercera persona y además el único que convirtió triples en Goe es el extranjero mucho más repartido el goleo lo que tiene que ver de los 6.75 por el lado de Malvin los 6 todos convertidos en unidad Cabot 1 Mazarino 1 Superbiel Cerres Vázquez y Elgriego otro campeón sub-23 en Malvin a la cancha Nicola Pomoli adentro volvió Martínez en Goes se va de la cancha Aguilera que se retira con 5 puntos y 3 personales ha sido una característica de Baxley en su carrera Carlos no a ver no tirar desde las cortinas directas abierto el equipo y en la posición de la triple amenaza como se dice tirar, pasar, picar penetrar o sea es un jugador que domina muy bien el fundamento que tiene un primer paso bastante agresivo y ya mostrando buenas cosas en el debut del equipo misionero esta temporada Agustín Delepiane Borsellino y Delepiane Baxley recepciona Baxley le salta Vázquez Baxley no tiene tiro con Borsellino 6 para el tiro choca el tito camina Borsellino ya estaba al borde de caminar en alguna incursión anterior acá es claro además lo cierra perfecto son 8 las pelotas perdidas en Goes 7 por el lado de Malina Nicola Pomoli lleva la pelota con alguna dificultad Pomoli tuvo 3 veces a punto de perderla por sí y va a sacar Goes que intenta llevarse alguna renta inferior al descanso largo 34 segundos finales hay falta de Zuberviel ya está en colectiva Malvin le da libres a Martínez la falta de Zuberviel es la primera persona toda la experiencia de Fernando para sacar esa falta para ir a la línea y tirar los dos libres cuando saltaba la ayuda de Zuberviel aquí está Fernando 4 de las 5 ligas que tiene Malvin con Martínez en la plantilla es más salvo en la primera estrella donde Marcelo Pérez era el capitán en los otros 3 títulos con Martínez como capitán del equipo Fotios y Cabot adentro en Malvin Volven en Goes Gana por dos el playero Martínez en la cancha con 8 puntos una asistencia este es Marcos Cabot transporta ante la presión de Volven también están faltas Goes atento con esto Mazarino Mazarino Lampropoulos Cabot Cabot descarga para Lampropoulos a 6 metros tira el griego Ro Gana muy buen rebote Pomoli Cabot Cabot roba y lo la bola le queda Lampropoulos y vale no la sacó atrás Lampropoulos gana el rebote increíble Cabot no perdona no perdona el rebote de Goes Borsellino la trae la trae tiró el triplazo de Borsellino afuera final del primer tiempo en la avenida Legrán cierre de locura de la primera parte lo gana Malvin por 12 50-38 Juan Pablo Taibo bien José Sebastián Vaz que bueno intenso en defensa hay que darlo todo reaccionó un poquito el rival pero igualmente tiene indiferencia si la verdad que creo que en el primer cuarto sacamos una ventaja ellos en base a defensa nosotros derramos al lado del aro se acercaron pero por suerte ahora de vuelta sacamos una diferencia estaba la defensa defendimos mal Borsellino nos ganó abajo ahí movieron de la pelota dos triples de Baxe y seguido va a ser un partido parejo hay que meterse para corregir ahora en el complemento si la defensa más que nada porque en ataque hay varias vías de gol simplemente es la defensa que a veces pasamos ya volvemos con lo mejor Malvin le gana a Goes 50-38 al cabo de la primera parte va quedando todo pronto aquí en la avenida Legrán para el comienzo de este segundo tiempo Malvin le gana a Goes 50-38 van cayendo algunos finales en esta reanudación de liga en este viernes 4 de enero con fecha completa en la liga es la tercera de la segunda rueda del campeonato primero Rick go second street ok no hay nada no hay nada ahí rompe también Malvin cuando quieras Fernando repasamos finales dígalo ya dígalo ya Olimpia derrotó a Biguá 81-73 quedan 3 minutos 30 Defensor Sporting le gana por 1 Atenas 87-86 se fueron a suplementario ahí ¿no? correcto ganó Urunday sobre Aguada 80-74 Hebraical ganó Berdy Rojo 98-76 Truvila Sallago 90-69 y Nacional a Welcome 104-85 ahí están los finales de la noche además de este que ya inicia el segundo tiempo resta Dilucidar que pasa en el alargue que están jugando Atenas Defensor Sporting en el Antonio María Borderes que es fácil que la hizo yo que es frágil la defensa de Atila la penetración todavía le da la falta tiene jugada de 3 puntos en el arranque goles se puede colocar a 9 ahí está Yaricho que promedia 23 puntos por juego es el goleador por promedio que tiene la liga anotando y se coloca a 9 el misionero Cabot Glover sale Mazzarino ahí está Nicolás Mazzarino Lampropoulos corta Cabot suelto Marcos doble para Malvin todo sencillo 7 puntos para Cabot con 11 Glover había terminado en los primeros 20 minutos siendo el goleador de su equipo con 10 Baxley el hombre en goles Aguilera Joy y el balón le tira a Atila cae con buen ángulo con la crítica el balón el doble para Goes comienza goleado también el segundo tiempo Cabot 9 puntos para Joe que gana el pie de Baxley la cuenta queda en 18 gana por 9 el placero casi en el primer minuto del complemento Glover cortina de Lampropoulos para que recepcione Mazzarino el salteño y el balón Lampropoulos tiene el pase y hace todo el cerco Atila todo el cerco y el espacio aprovechado por Lampropoulos el doble y saca la falta una penetración larga pero como banca y lo deja atrás Atila le cortina le abre todo el pasillo para que entre Lampropoulos ponga el doble saque la falta Maldín banca las reacciones que intenta tirar Goes la falta de Joe es la primera persona aquí está Lampropoulos y el adicional anotando el griego la diferencia la diferencia es de 12 8 puntos para él que tira para 16 Baxley se levanta tira Baxley torcido rebotes del griego para Marcos Cabot en la salida 2 de 3 en triple para Baxley Cabot Lampropoulos el pase picado ahí está Hotius Lampropoulos el doble para Malvin que se va 14 arriba Martínez Fernando en el transporte Baxley en Malvin hay 4 jugadores con 10 puntos o más Aguilera Martínez Aguilera Martín va de 3 error Aguilera buen rebote de Sugar Riel al avance Cabot Glover en el ataque la pita Pedreira pasa el brazo por detrás en la seña y va el pase de Cabot y va Glover ahí pone el brazo derecho para dejar atrás la marca de Aguilera para mí correctamente bien pitada por Martín Pedreira la falta de Glover la tercera personal la segunda colectiva de Malvin saca 7 defensor queda un minuto aquí está Martínez lo rodean yo el pase para Jackson doble para Gómez Dayana decía hay 4 jugadores de Malvin con doble dígito de puntos exacto está el griego Glover con 11 Atila Pasos con 10 y Mazarino con 10 bueno en lo que va de la temporada Cabot Mazarino Atila Pasos Glover Lampropoulos los 5 jugadores titulares de Malvin tienen doble dígito de puntos de promedio algunos con doble doble como Atila que promedia 11 puntos 10 rebotes por partida Atila en este caso lleva 10 puntos y lleva 8 rebotes no se le escapa la pelota ahí a Lampropoulos ahora hay una tapa bárbara de Griego sobre Baxley la lleva Cabot Subarbiel Mides tira Marcel al primer fierro Martínez va falta de Subarbiel no no es antideportivo falta común están pidiendo están pidiendo el caminar ahí la meten en cancha ahí va Lampropoulos se le va la pelota a las manos se le escapa la pelota a las manos y ahí la falta que es clara la falta de Marcelo y Gabriel es la primera persona Bole Vázquez a la banca Glover se le va a guardar la cancha con 11 puntos gana por 14 el equipo playero tira la pelota a Goez en 3 minutos del segundo tiempo repone Martínez el pase para Joe de espaldas con Subarbiel lo lleva puesto Joe golazo gooo lo de Goez saca la falta Jerry Joe tiene un libre ahí lo empieza a lastimar Goez porque empieza a aparecer Joe que empieza a aparecer también Jackson y ahí sin Atila se le facilita todo mucho más al equipo de Goez empiezan a aparecer los internos ahí está donde tiene que buscar el juego Goez para intentar definitivamente ponerse en partida la falta de Sebastián Báquez es la primera persona ya llegan las 4 colectivas Malvin y queda en penalización una sola tiene Goez aquí está Jerry Joe y el adicional invocando 4 de 4 para él es de la línea simple 12 puntos ya están faltas Malvin que es un tema que ha tenido que sobrellevar Malvin con todos los cuartos exactamente pasando los 3 minutos ya están faltas el equipo playero Marcel Suburbiel pica al MVP de las últimas finales Suburbiel el tiro el rebote el Ampropoulos en su momento es el momento de Griego en el partido entre la mano de Erwin en los puntos los rebotes como hace el momento de Joe también por el lado de Boez de los 11 puntos de Malvin en este cuarto 7 de la mano del Griego la falta ahora fue de Marcel Suburbiel es la tercera persona evidentemente no puede en defensa con Joe ¿no? advierte Salgueiro a la banca de Malvin de una falta técnica va a tirar Jerry Cho el lanzamiento adicional gana por 11 Malvin aquí está el ex jugador de Hispano en la Liga Nacional Argentina tirando y anotando yo con 15 puntos y 6 goleador Cabot Sebastián Vázquez mano en mano con Nicolás Mazzarino viene la cortina a Lampropoulos le niegan el pick and roll ahí está Lampropoulos falta bien Mazzarino generando si no hay gol genera tiene una lectura bárbara los tiempos lo maneja perfecto ataca permanentemente ahí sobre la cabeza de la llave que lo defiende ahora es Fernando Martínez el fuerte precisamente de Fernando no es la defensa también buena lectura de Mazzarino como creció en el partido este hombre que va a tirar libres aparece el primer hombre que se compromete en el encuentro Martínez Aguilera llega a su cuarta falta personal pone primero Lampropoulos 6 minutos 13 para que termine el tercer cuarto aquí en la avenida Legrán el martes estamos en Truvil para Truvil Nacional desde las 9 de la noche Nacional que ya ganó y sabes que es líder de la competencia resta saber que pasa con Defensor Sporting que también reanudaba la liga en carácter de líder de la competencia quedan 24 segundos 96 a 91 adelante Defensor Sporting y todo tiene la pinta de que el equipo de Ponce conservará el co-liderazgo de esta edición de Liga y doble de Lampropoulos que cuántos puntos tiene el griego ese goleador con 17 debe llevar 10 mínimo en este cuarto en este cuarto lleva 12 yo Aguilera el pase por derecha para Jackson doble buena triangulación buen pase de Aguilera gana por 11 Malvin este es Marcos Cabot Sebastián Vázquez cruza Mazarina para recibir la custodia de Fernando Martínez llega la cortina Lampropoulos Vázquez 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 Lampropoulos 8 para el tiro Mazarino Nicolás Vázquez tiene que tirar Malvin se le va el tiempo Cabot a pie firme Cabot a pie firme triple para Malvin 10 puntos para Cabot 2 de 5 en triples roba super bien buen robo de Marcel Mazarino Nicolás a distancia doble para Malvin lo que le cuesta a Go es quedar ahí y que fácil lo hace Malvin para distanciarse la pausa y volvemos gana por 16 la playa decíamos Carlos la situación que genera Malvin en un abrir y cerrar de ojos tomando 16 de diferencia ahora si ahora lastimando y lastimando con buena lectura con tiradores a pie firme con el griego creciendo y con un mazarino que demuestra la clase y la categoría hoy es muy difícil ver que un jugador clave el freno se apoya en el cristal para un lanzamiento de 45 grados esa es la gran verdad y Mazarino con su tranquilidad con su categoría con su experiencia quebró la defensa clavó el freno se apoyó en el cristal del lateral saca la máxima Malvin abre 16 en el partido ganó Defensor Sporting 99-91 de Atenas siguen siendo dos entonces los líderes de la competencia Nacional y Defensor Sporting Fernando Martínez buen pase interior para Joel doble para Gómez Santillo de los escoltas por ahora el que se baja es Aguada tras caer en la avenida Suárez ganó Olimpia está ganando Malvin el doble es de Súberviel crece un dao universitario en procura de establecerse entre los seis mejores equipos está bien ese equipo me tocó verlo en cancha llegó a Fernando antes del receso recordemos que al cabo de estas dos ruedas los seis mejores clasifican directo a los playoff de cuartos de final entre el séptimo octavo noveno y décimo jugarán dos ruedas o sea seis partidos para definir los otros dos participantes de playoff dos equipos quedan by y dos bajan directamente al metro 2019 y hoy ganó sin tabuada exactamente con la ausencia de Emilio Burunday le gana a Guada esta noche aquí está tirando el pito Santizo va de tres torcido Joy y el rebote a trece goes y va tres minutos quince por jugar en el tercero este es Fernando Martínez se frena Martínez es triple para goes Fernando lo hizo está diez el misionero Santizo se frena el pito lo pone la ofensiva de cinco contra cinco suberviel amaga no hay tiro de cabot pase para suberviel tira Marcel no era el más ortodoxo lanzamiento de suberviel Martínez en el transporte la pierde de Lepiane que no sabía si ir o cortar cabot bandeja doble para Malvinas imperdonables esos errores cuando intentas ponerte cuando venís en reacción cuando ponés dos triples frente a Malvinas no podés cometer esos errores la pérdida la corrida el doble de cabot son cinco los jugadores ahora de Malvinas con más de diez puntos diez o más si es de ataque para mí está bien cobrado no se lo lleva el pelado para arriba la cobra de ataque exactamente al número 16 salió en la sede en lo personal y aprieta el brazo el pelado Bajes hacia hoy se lo lleva arriba clarísimo qué número de falta me decía Diana del extranjero de Boes la segunda Santizo en el transporte gana por 12 Malvinas la tiene el Pitu llega para Bajes la pelota por izquierda ahí está el pelado están rotando entre Delepiane y Borsellino en la defensa está tirando Cabot suelto Marcos triple para Malvinas ahí está el hombre ahí está el bombardero se apagó un poco el griego y aparece Cabot ahora 3 de 6 en triples para Marcos 15 puntos Martínez el pase para Joe a la caída la infracción es de Cabot en la tercera personal de Marcos va a volver Emiliano Serres en Malvin ahí lo hace a la banca Marcos Cabot reiteramos que ya ganó el Runday Universitario sobre Aguada 80-74 ganó Olimpia en la cúpula ante Biwa 81-73 fue victoria de Braica jugando en Larre Borges ante Verde y Rojo 98-76 ganó Truville en Sayago contra Local 90-69 va Pulio Nacional ante Wellcome en Unión Atlética 104-85 y en alargue finalmente Defensor Sporting conservó la punta ante Atenas en Palermo 99-91 son todos los resultados puestos que tenemos en el marco de esta tercera fecha ronda de revancha de la liga 1-40 y se termina el tercero lo gana por 13 Malvin Santizo Emiliano Cerres cruza Superbiel Cerres Superbiel aquí está Marcel le adivina la intención y ahora termina en doble de yo termina en falta de Cerres en falta de Cerres la primera persona la pared y después se le cruza adelante ahí es donde está la falta ahí lo cruza que baja el brazo es la séptima falta de Malvin en este cuarto tiene solamente tres goles se prepara Yarichó ahí está el foráneo de Goes preparando su lanzamiento se puede poner a 11 goles hasta 12 va a ir con el segundo ahí está yo yo y el segundo anotando los dos de los 26 puntos de Malvin en este cuarto 22 entre Marcos Cabot y el Grego Santizo ajusta la defensa Zonal Goes en este momento del tercer cuarto cruza Vázquez tira con zurda falta de yo la infracción acá está la reiteración en la tercera persona de yo yo no la veo y yo tampoco pero yo quiero decir el foráneo no con SH no usted no yo tampoco la veo pero el americano protestó adentro el primero de Vázquez se prepara Sebastián con el segundo ahí está Vázquez que fue compañero de Walter Baxley en Defensor Sporting tirando y embocando vuelve Baxley dele pie en la banca gana por 13 Baxley vuelve a la cancha con 10 puntos ahí está la imagen para el debutante esta noche en Goes 1-0-9 defensa extendida en toda la cancha Malvin yo para Brause que ayuda en el transporte dejando para Martínez ya está en campo antagónico el enano ahí está el capitán de Goes Brause Brause y la pelota 13 para el tiro Martínez por izquierda Borsellino Fotis y la falta y los libres para Goes es la tercera es la tercera persona del griego viene flojo el tito en libres ¿no? esta noche ha tirado poco pero ha errado bastante ¿no ha tirado? no con razón o sea que ya es del año pasado ¿no? esto ya es del año pasado está tirando ahora sí en todo caso en todo caso corrige la puntería en boca el primero va a ir el tito ahí va Borsellino se prepara Nicolás tirando y errando ¿no? 50% Santizo la tiene Malvin gana por dos el playero Cerres ahí va la cortina del Ampropoulos tira Miliano errando y va bien arriba con el rebote Martínez Fernando Martínez Borsellino Fernando le cierran línea de fondo toca afuera Cerres le quedan 15 para el tiro el misionero va a ir el saque de Brause Borsellino recibe Martínez protesta a todos también Martínez Fernando amaga sobre Santizo Martínez 5 para el tiro Martínez triple para Goez le queda la última del tercero a Malvin este Santizo se arriba el misionero está a 9 Santizo abierto le pone la cortina a Fotius ahí está Vázquez tirando de 3 triple para Malvin lo hizo el pelado y se lleva 12 al descanso corto gana Malvin 81 a 69 Juan Pablo bien estamos con el de Goez adelante los goles están falta corregir en defensa si mirá justo ahí nos habíamos puesto a 9 lo mejor quedábamos unos puestos más cerca pero bueno si Malvin es un cuadro que tiene gol nos está complicando defenderlo han tenido gol en casi todos sus jugadores al principio con Attila Mazalino cabó para el pelado tenemos que ajustar la defensa nosotros en un ataque estamos bastante bien estamos a 70 puntos y falta un cuarto el tema que nos están invocando no hemos encontrado la variante defensiva pero bueno todavía falta un cuarto pausa y volvemos ya para el último cuarto de la noche entramos a jugar el último cuarto Carlos con la diferencia de 12 a favor del actual campeón sí diferencia que hizo en el primer cuarto ahí donde Goez se perdió en el juego Malvin lo aprovechó y ganó por 12 puntos los primeros 10 minutos de partido después los últimos dos cuartos fueron empates en 23 el segundo y en 31 este que fue el más goleado el que menos se defendió el partido está interesante porque Goez lo pelea intenta cortar pero sus propios errores a veces los paga caro gran cuarto de yo Fernando Martínez por el lado de Goez el griego y Cabot por el lado de Malvin Santizo Vázquez Superbiel Lampropoulos y Mazzarino los cinco que inician por Malvin Martínez Baxley Brause Joe y Borsellino los cinco del Misionero Vázquez un pase más por derecha para Superbiel Lerrando Borsellino y Martínez ahora en la salida Fernando con Brause ahora el Tito en el perímetro para Baxley se cruza Martínez cierra bien línea de pase Santizo Baxley hasta adentro Baxley infracción de Vázquez las baldas de segunda personal de Sebastián Vázquez la primera de Malvin como va penetrando con mano izquierda y viendo por dónde puede atacar a la defensa y ahí se metió en un hueco logró sacar la falta del pelado Vázquez tiene libres Baxley la vuelta de Atila que hacía largo rato estaba descansando en la banca del playero desde aquel gol y full que le hizo Joe y la cortina que puso en una penetración del Amplopoulou creo que fue al minuto de juego del cuarto anterior Baxley y los libres Baxley y adentro este sí no ha errado en libre ¿no Diana? uno cinco de seis cinco de seis ahí está ahí está Baxley tenía miedo a torcerlo ahí está seis de siete ahí tenemos a los abandelados Santizo el Pitu la tiene corre Martínez buena cortina de Atila se posiciona para recibir al brasileño nacionalizado hay falta sobre Mazarino la falta de Fernando Martínez es la segunda personal da la sensación Carlos que Malvin tiene la diferencia y el control del partido da la sensación de que sí falta mucho todavía nueve catorce para el final este es Vázquez Mazarino ahí está Nicolás que va por su cuarto título de liga con Malvin esta temporada la pierde Nicolás y ahora Brause Rodrigo el pase picado para Borsellino movimiento de piernas del Tito bajó erró pelea varios Borsellino la saca para Brause Rodrigo triplo para Goas y ganó un rebote ofensivo peleado y el triple para seguir soñando Santizo apunta al Pitu afuera Vázquez Vázquez para el Ampropoulos viene el pelado en el rebote y la asistencia en la descarga se había puesto a 7 el misionero 8-21 para el final 19 los puntos para el Grillo Vaxley en el transporte liberando a Martínez me mata la gente que le grita a Sebastián Vázquez no te transformes pelado que quieren que no juegue es el trabajo del hombre ¿no? porque eso es raro muchas veces y si Martínez ahí está Fernando tirando y anotando el doble para Goas que tiene que prenderse un poquito más atrás tiene que meter atrás y no pone más defensa Santizo la infracción de Fernando en la primera línea es la tercera persona de Fernando va a sacar Malvin está Cabote en el banco que fue un cheque al portador en el tiro largo va a reponer Santizo ahí está el Pitu Vázquez Cabote está con tres faltas Vázquez posteado con Vázquez y le tira saca la falta de Vázquez la falta de Vázquez es la segunda persona que el pelado le va a jugar el mano a mano y la falta es clara en el brazo el manotazo que tira la bola Vázquez lo llamé a Cabote la vuelta de Marcos a la cancha en lugar de Santizo tira Vázquez anotando el primero nueve los puntos de Sebastián Vázquez va a tirar el segundo va a ir Vázquez Sebastián tirando y anotando Baxley Baxley con Joe rotaron para Brause buen pase para el Tito y ahora Joe ahí está Joe lindo doble de Goes esta fue buena la de Goes 23 puntos para Joe Cabote Mazzarino Cabote Mazzarino Atila con Borsellino ahí está Atila tirando doble para Malvin Martínez con Jerez le tira Atila bien Joe está con mucha confianza el extranjero un segundo tiempo bárbaro la verdad este no vuelve el año que viene a jugar libre no creo Mazzarino Marcos Cabot cruza Mazzarino por fondo de cancha y va a recibir Nicolás y del rincón Nicolás sí 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 y el Cardinal el triple para Malvin Joe hizo 21 puntos en el segundo tiempo en lo que va del segundo tiempo lleva 25 Nicolás y se convertís y genera fuego pero no defendés y dejás tirar solo a Mazzarino la verdad no 15 puntos para Mazzarino que lleva 2 de 4 en triples a ver la falta fue de Mazzarino justamente la primera persona aparte con qué facilidad se desprendió Mazzarino amagó ir por por derecha para recibir fue al otro a la banca Sebastián Vázquez Glover adentro cambio también en Góvez está Aguilera sí se fue Baxley que me pareció que se fue con sentido de tobillo pidió el cambio y lo vi rengueando acá delante de la mesa se fue de la cancha con 12 puntos Brause de espaldas con Mazzarino se lo va a llevar para adentro lo ayudan bien a Nicolás ahora Aguilera 6 para el tiro Aguilera falta Pita Pedreira y la verdad Carlos en materia de apreciación no ha sido la noche de Pedreira no ha sido la noche la falta de Griego es la cuarta persona no la veo en ningún lado ni abajo bueno arriba es tapa todo pelota y abajo nunca jamás bueno va a tirar Aguilera libre para Góvez pierde por 10 el misionero falta mucho todavía adentro el primero de Martín ahí está ahí está Aguilera 13.5 rebotes de promedio hasta el momento en la liga el Fray Ventino anotando los dos ahí va Cabote en la salida que fecha que fecha que fecha es el clásico Fernando vos que tenés mejor memoria que yo ya te digo ya te confirmo aquí va Mazzarino Amaga Cabote finta de tiro sigue de largo Brause tira Marquito cerró pelean varios a rebotes de Góvez falta de Cabote la falta de Cabote es la cuarta personal el Malvinas está en Cabote y el Griego con cuatro faltas personales Aguilera comprometido en Góvez gole de Vázquez Fotios a la banca Fotios se va de la cancha con 19 puntos 8 rebotes ahí va Góvez con la pelota este es Fernando Martínez fecha número 9 Góvez Aguada al Palacio estamos en la 3 de la segunda rueda queda un rato todavía ahí va Borsellino no puede contener el Tito será pelota para Malvin que gana por 8 abrí la pelota Borsellino si estás encerrado hermano abrí la pelota aquí está Marcos Cabota lleva la pelota Malvinas Vázquez Mazzarino Nicolás aprovechando la cortina de Atila pasa Atila Vázquez otra vez Vázquez otra vez el pelado triple para Malvinas y el pelado juega a Bárroga también ha aparecido en momentos clave de partido defendiendo poniendo puntos otro triple más cuando otra vez quería reaccionar goe que bien Fernando 3 de 3 en triple para Sebastián Mazzarino fantástica asistencia la descarga corta de Martínez para yo fue la cuarta asistencia de Fernando gana por 9 el placero muy buenos números de Malvinas de los 6 75 11 de 22 50% Mazzarino arranca pasa tiempo con Glover ahí está Glover que fue muy buena figura en el primer tiempo lo contiene Aguilera se le va el tiempo a Malvinas 4 para el tiro Glover Vázquez 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 afuera Borsellino y va Malvinas casi la pierde el título en un pase largo Brause Brause triple para Goez lo trae el misionero está 6 4 minutos 27 para el final es bien Brause porque se ha aplicado a defender y cuando le ha quedado un lanzamiento ha convertido clava el freno pone el triple rema el partido lo lucha lo pelea con lo que tiene Goez a veces con más empuje con más ganas que con juego pero igual sirve a veces triple de Brause se pone a 6 tiempo de López el tercero de Rodrigo en 4 intentos no dudes rompenlo y tirá no dudes pero no importa vos tenés que importar no dudes pasemos de este juego ahora mirá John you received the first pass Marcos falso handoff Atila you screen pelado buen pelado has the ball Nico vos coordinás espalda a John pelado pone la bola arriba de la cabeza para la cortina espalda Atila you screen aquí a 9 metros 18-12 el parcial del cuarto triple de Fernando Martínez el rebote ofensivo la pelota que se abre el tito que abre para Brause triple de Brause así fue creciendo de a poco las penetraciones de Fernando las asistencias a Joe el partido que se pone más que lindo en el cierre del juego todavía queda mucha tela por cortar pero hay que defender y no equivocarse para el lado de Goez y ahora va Malvin en la ofensiva con Marcos Cabot en manos de John Glover la pelota Vázquez cruza Mazzarino lo persigue muy bien Martínez arranca Vázquez para Glover doble para Malvin son buenos los minutos Sebastián Vázquez decididamente esta noche en Malvin 8 horas renta Martínez va Fernando acumula hombres 13.5 asistencias para Vázquez el doble rápido de Martínez se vuelve a poner a 6 el misionero están faltas Malvin 3.48 para que termine el juego ya ganaron Defensor Sporting en alargue y nacional que son los líderes de la competencia Malvin quiere seguir a uno como uno de los escoltas Cabot va triple para Malvin la mano de Marcos asesino esta noche barbaridad lo de Marcos Cabot cuando mal lo precisan él aparece ahora otro triple cuando casi se iba a la posesión es el segundo goleador de su equipo con 18 puntos 4 de 7 en triples y ahora el doble de Borcerino había ido al atrape Vázquez quedó suelto el Tito ahí está Cabot Mazarino recibe Nicolás va por fondo de cancha Mazarino falta de Martínez en la cuarta de Fernando cuarta colectiva ya también de Goes están los dos en penalización va a tirar el Saltenio cuando quiera repasamos la próxima fecha Fernando dale dale ahora Juan Pablo el lunes 7 tenemos varios partidos Goes Atenas en Larre Aguada Olimpia Vigua Verde y Rojo Maccabi Sallago y Defensor Sporting Urbundario Universitario complemento el martes para la televisión Truvillo Nacional en Larre Vigua Welcome ante Malvin aquí está Mazarino para el segundo Nicolás tirando y anotando lindo partido ese que dijo Aguada Olimpia Aguada que viene de perder Olimpia que viene firme en la avenida San Martín va a hacer compromiso el lunes Malvin llega a 100 le gana por 9 a Goes el minuto lo pide el coloray 2.57 para el cierre del juego vos le vas a a a a Mazarino vos desgelado ¿no? cuando acabó un ataque hacemos así mirá mano es que el pelado está marcando el pico como lo vieron 4 es como un pico dando el suelo gracias Silvia Fernando traela Jay Cortina Walter vuelta acá abajo salimos acá Jay a Walter acá vamos abajo vamos bien acá Brause escuchá escuchá uno de cada lado uno de cada lado con el pico escuché en defensa en defensa en defensa vos a Grover a Grover dicen Grover vale vale este es el minuto de tiempo ¿no? va a volver Baxley el cruce de pelota de Attila para Cabot y el triple prácticamente nada quedaba de posesión un triple más de Cabot figura importante en el partido va a reponer Goez desde el fondo de cancha le queda un minuto más de tiempo a Goez le quedan dos minutos de tiempo a Malvin aquí sale Brause con Martínez Cabot lo persigue yo creo que López también a pesar de de la diferencia Carlos ha encontrado la posibilidad de dosificar el equipo no se ha rotado minutos Baxley ojo que Malvin contra Urunday ganaba muy bien y se le comieron la diferencia y ganó la última pelota con Suburbiel con ese doble agónico gana por nueve el placero dos minutos y medio y se acaba este es John Grover el ex Welkamp y la pelota cruza Vázquez no hay amaga y se come la maguello marca abajo Ferreira pero en todo caso habrá libres para John Grover la falta es la cuarta persona inteligente porque esperó que cayera y ahí lo atacó bien jugado López a Cabot aquí está lanzando Grover el primero va fuera ha vuelto Baxley entonces recuperado de alguna dolencia momentánea que tenía está tirando Grover cortísimo el segundo Martínez en el transporte necesita ya una bomba Goez si quiere llevarse algo de la avenida Legrán ahí está Martínez cruza Fernando tiene la pelota va a ir hasta adentro ahora afuera con Borsellino encuadra el tiro afuera el Tito pero justamente Borsellino no era el que tenía que tirar el triple aparte Martínez y Baxley lo quedaron mirando como diciendo una cosa que esté solo y otra cosa que te dejen solo no hay una diferencia y ahí se le fue gran parte de la noche a Goe va a tirar Atila Pedreira le sugiere y le obliga camiseta por dentro de la bermuda es raro ver Atila en este modo generalmente juega con la camiseta por afuera va a tirar Atila el primero afuera está en doble doble Atila ¿no? tres libros cerró Malvin seguidos Atila tiene 12 puntos y lleva 9 rebotes aquí va Atila tirando y anotando en dos minutos seguramente tome un rebote no tenga dudas aquí está Martínez gana por 10 Malvin a ver que hay en este ataque de Goe Martínez Martínez yo bandeja dobla que bandeja descarga de Fernando saca la falta Joy tiene un libre y es la cuarta personal Atila Pasos otra asistencia de Fernando Martínez y la volcada enorme de Jared yo la falta para mí existe ¿cuántas asistencias de Fernando Martínez esta noche pensé que eran más entre 4 y 5 seguro para John en la descarga corta ahí está John tirando el foráneo anotando por eso Goe está a 7 de nuevo 1.50 para el final aquí está Marcos Cabot en el transporte Mazarino por recibir va arriba del back ahora Cabot cruza Atila Mazarino Mazarino error Nicolás Brause y el rebote va Fernando Martínez tiene ganas de tirarla Fernando infracción de Glover la falta de Glover es la cuarta personal los puntos de Yoh que es el goleador del encuentro 30 tiró para 36 un 83% de efectividad otro gran partido de uno de los extranjeros que ha marcado ¿no? ha marcado tendencia a la temporada y estuvo tres partidos afuera por su tensión es verdad producto de aquella situación ante Defensor Sporting fue en el estadio de Boes afuera el primero de Fernando cuando terminó el partido exacto igual Boes salió a flote incluso ganó es más ganó los tres partidos sin él incluido uno ante Olimpia en la revolución exactamente adentro el segundo de Fernando está seis goles pide el minuto López 1'26 por jugar en Avenida Legrán va a planificar el coach para intentar cerrar el compromiso esta noche que pienso que sacará debajo de su tablero defensivo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 24 hacemos así necesito que vos saques Nico necesito que vos saques pelado jugá vos con Marcos que Marcos elija al lado vos al otro si no hay nada yo atila side pick and roll tu Marcos pelado flare screen tu John te rolas adentro atila pick and roll down screen domingo preferís para la otra mano ahí está el minuto de tiempo de Pablo López y siempre es bueno refrescar un poco las reglas que van cambiando esta es una López tiene la opción de sacar debajo de su tablero con 24 segundos de posición o en zona de ataque con 14 para mí de forma más que correcta toma la de 24 segundos de posesión va a reponer Mazzarino atento goes en esta defensa extendida va Baxley con Cabot la lleva el conductor Marcos y la pelota va a cruzar a tiempo ahí está Cabot en campo enemigo Marcos se suelta Atila va a buscar la cortina Mazzarino 10 para lanzar Atila la trae la falta increíble la falta que encuentra en el camino Atila si la falta de Brause la segunda persona el tercero si pero no se si es lo que quería Malvin no peseja en la pelota y va a buscarla hacia atrás Brause ahí se los lleva por delante mete el brazo no son buenos los números de Atila desde la línea esta noche 3 de 6 faltando 1-0-8 un libre silbido silbidos desde la parcialidad goense para Atila adentro el primero es de 7 la renta 1-0-8 para el final entrega Salgairo la bola aquí está Atila Pasos tirando y anotando lo cierra ¿no? Petróleo 8 la diferencia Martínez y el transporte la lleva Fernando se va a abrir Baxley se va a abrir Baxley Martínez Martínez Fernando Brause va Brause de 3 sí sí el triple de Rodrigo está 8 está 5 el misionero 50 segundos finales trabaja en el ataque Marcos Cabot pone la cortina Gower sigue de largo Cabot picando para Mazalino Nicolás Gower pinta de tiro Gower se frena Gower Gower de ataque sanciona Pedreira la falta de John Gower en ofensiva qué mal que fue esta ofensiva Malvin además se va porque es la quinta persona ese empujón es el que cobra Gower se va de la cancha con 13 puntos y ahora el minuto de tiempo va a ser de Góez que obviamente va a tomar la opción de sacar de zona a ataque lógicamente Gower y ahora el minuto se va a tomar Gower Enano, para de acá. Más abajo. ¿Va? Brause. Enric. ¿Aca? ¿Cortino lo va a hacer, Enano? Cháveres, bota acá. ¿Cortino lo va a hacer, Enano? Enano se va. Enric. Con Quinas a Rodrigo, para que Rodrigo salga a tirar este punto. Engañamos con el Enano. ¿Está Rick? ¿Sí? ¿Me entendiste? Va a estar Brause acá. Brause se da vuelta. Enric, bota a Quinas a Rodrigo para que salga a tirar acá. Me quete profundo, Brause. Sí. Churro, Diego, triunfón. ¿Ah? Sí, Wetter. Ahí está la opción, ¿no? Un minuto de tiempo de Roy. Vuelve Jackson. Que hacía rato lo miraba de afuera. Bueno, va a reponer Goez. Obligado a convertir. La máxima de Malvin, Carlos, fue de 16, ¿no? 16, correcto. 6, 9, 5, 3. Va a reponer Baxley. Baxley. 37 segundos finales. Baxley. Desde el lateral. Brause. Gira y tira. Erra. Busca rebote Jackson. Entra. Doble para Goez. Increíble. Increíble. Hoy la encontró Malvin. Ahora la encuentra Goez. Con el dedo la pone adentro Jackson. Está un triple goez. 32 segundos para el final. Más de uno de Malvin que estuvo aquella noche ante Urunday. Empieza a tomarse la cabeza, Carlos. Otra vez a Rol, ¿no? Y por eso no lo consigo lo que sea. Soledad en paz y amiguela. Sala de la fe. 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 ¿Quién tira Baxley? ahora y otra vez una 24 ahí está el triple de browser para darle vida y acá está otra vez triple de browser rebote que va cachetazo de jackson el doble para goe repone malvin bueno va a sacar malvin 32 segundos y se acaba marcos cabot tiene un triple de ventaja malvin a vázquez la tiene sebastián el pase para marco cabot para contener en primera línea cabot atira poniendo cortinas para que genere mazarino el pase para el brasileño gana goes recupera el misionero ahí va martínez el pase para chacson esta uno tiene que cortar el misionero tiene que cortar corta brause corta brause duro y firme sobre bajes increíble final carlos el robo de fernando martínez y después la corrida llega fernando el pase para el extranjero para jackson ahora los libres no para el pelado a que todavía está vivo goes y mira quién tira dicen los hinchas de goes el ex capitán de la institución 6 segundos 7 para el final ganado por 16 malvin ahora por mínima vázquez va afuera afuera el primero del freventino qué final tenemos en la avenida legrán tendrá que chequear fuerte si hay rebote goes tira bajes afuera torcido le queda la pelota goes tiene la salida se queda martínez con brause dos segundos tiene que tirar goes jackson ahí está no vale no vale no vale ganó malvin ganó malvin ganó malvin ganó malvin tuvo la última goes tuvo la última goes no malvin ganó malvin en la playa un triunfo sumamente sufrido y sacrificado del equipo de pablo lópez ha ganado malvin esta es la última carlos y ahí va de vuelta y sale fernando y ahí la tiene brause busca el pase y ahí terminó fuera de la fuera de la hora del partido el tiro clarísima situación lo peleó lo peleó lo luchó tuvo la última no le alcanzó partido y pico nos regalaron malvin y goes aquí en el gimnasio de malvin los goleadores con 18 puntos con 19 el griego el goleador en malvin con 30 el hombre por lejos del partido el goleador de goes yo el extranjero malvin se mantiene como escolta junto a olimpia de los dos líderes que tiene la liga como son defensores sporting y nacional juan pablo taibo bien estamos con marco cabot marco cuánto se respira después este tipo de partidos escorts centenario última defensa fatal que sentís en este momento bueno este la verdad que sabíamos lo difícil que es este equipo sumó una ficha este muy importante como baxle y ya sabemos este qué clase de jugadores es un anotador que le va a venir muy bien a ellos este así que venimos preparados para para un gran juego y así fue y por suerte nos llamó el punto que era lo importante parecían que tenían el juego controlado de hecho generalmente siempre arriba qué pasó la verdad que nosotros pensamos nos parecía lo mismo jugamos mejor y la diferencia nunca se iba de los 10 puntos este eso pasa creo que tuvimos varios errores muchas pérdidas en el tiempo de cosas a corregir hay que mejorar mucho la defensa y seguir adelante que se trabajó duro más allá del receso un mes importante para ustedes liga de las américas partido a partido igual no sí sí ahora tenemos ese gran desafío pero bueno no podemos pensar en eso nos quedan tres partidos de liga muy importantes está todo muy apretado está muy parejo todo así que este hay que enfocarse en la liga bien nos vamos gracias con pablo gracias carlitos gracias a diana más básquetbol el martes desde trubil para trubil y nacional buen fin de semana chao y 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 Gracias por ver el video.